Cristina Lyon, fundadora y directora artística de Gala de Danza y la maestra Lourdes Telles, directora de Junta y fundadora y directora de la Academia Danza Telles de San José del Cabo, anunciaron oficialmente la cuarta Gala de Danza que tendrá lugar en el Pabellón Cultural de Cabo San Lucas los días 3 y 4 de junio de 2016. Durante la conferencia de prensa realizada en los estudios de Danza Telles, ambas hablaron de los avances logrados hasta el momento en la organización de esta gala. La fundadora de este evento habló de los artistas que vendrán el próximo mes de junio del 2016. En esta presentación especial estuvieron la primera bailarina Adialis Almeida, originaria de Cuba, ex primera bailarina del Cincinnati Ballet y Corella Ballet, primera solista del Boston Ballet, quien es una de las estrellas internacionales invitadas. También actuó la bailarina alemana Sarah Schaeffer, quien ganó el primer lugar del Youth America Grand Prix en París y Andrés Zúñiga, egresado de Danza Telles, así como otros bailarines de este estudio. Para Lulu Telles, fundadora y directora de Danza Telles, las últimas galas de danza han sido de gran apoyo para el arte en Los Cabos. Bueno, desde luego las oportunidades para los jóvenes de Los Cabos, que definitivamente no podrían ir a ver esto en otro lugar. Los Cabos y los de México, es rarísimo ver a alguien que pudiera ver ese tipo de espectáculos fuera de aquí. Ya tenemos a Mayana Carrillo, egresada de aquí de Cabeña, que está bailando en Estados Unidos. Andrés Zúñiga, que ya también con tres años de trabajo aquí en la escuela, pues ya es un muchacho becado en BBT, en la escuela. Y pues los que se sigan perfilando, fuimos a Córdoba y nos vamos a la final en el coreografía del grupo. La idea es seguir fomentando que nos apoyen, Armando, que nos ayuden, porque sin la comunidad involucrada no podemos continuar con esta calidad de espectáculos.